Fontiveros no solamente se caracteriza por San Juan de la Cruz, también por su concienciación ante la violencia de género. Atrás quedó el 8 de marzo, pero no con ello la reivindicación para conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres. Es por ello que desde el consistorio han organizado dos jornadas para hacer ese objetivo realidad, fomentar la concienciación en todo el municipio. Gracias por ver el video. Porque hay que erradicar esta lacra social llamada violencia de género y el Ayuntamiento de Fontiveros. Está muy volcado en este objetivo y es por ello por lo que se han organizado estas jornadas, este fin de semana, que va a haber una auténtica marea de mujeres y hombres con esa concienciación, con ese fin de querer acabar con esa violencia de género. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué querer hacer estos días? Pues la verdad es que hemos empezado conmemorando el Día de la Mujer del pasado 8 de marzo y la idea nuestra es mujer, igualdad, violencia de género. Es tres palabras que van muy unidas porque no podemos consentir que no tener una igualdad con el sexo femenino y lo que es inconcebible es que simplemente por ser mujer se sufra una violencia que es exagerada. Entonces, es una forma de dar visibilidad, de poner voz a esas mujeres que tanto sufren, que sepan que pueden contar desde el Ayuntamiento, desde la Guardia Civil a la que agradecemos las charlas que nos han dado y con otras instituciones. Y pensamos que es una buena forma de dar visibilidad, hacer ver a los vecinos, hacer ver un poco a la gente en general que no por un día ponerte un pin o ponerte una banderita o ponerte una pulsera, con eso ya aportas. Tenemos que ser conscientes desde que la educación y la igualdad nace en las familias y es desde la base donde tenemos que empezar a concienciar. De poco vale gastarnos muchos millones de euros en un proyecto si no sabemos cómo nace. Entonces, yo creo que la aportación básica y principal tiene que ser desde abajo. Hemos estado muy penientes también de esa conferencia que nos han ofrecido desde la Comandancia de la Guardia Civil, pero ¿qué mensaje cree que ha calado por parte de la ponente al público que la estaba escuchando? Bueno, pues yo creo que el mensaje, por lo menos el que yo te puedo hablar por mí, que aunque es difícil y es muy complicado, se sale. Es decir, no te tienes que sentir sola o solo, no pienses que nadie te puede ayudar y que eres lo peor del mundo. Es decir, apóyate en tu familia, en tus amigos, en tus conocidos y aunque sea difícil, aunque sea duro y aunque cueste, porque claro, muchas veces, nos lo comentaba la mujer, Esmeralda, que lo que sienten la humillación la sienten porque aman a la pareja y eso no es amor. Entonces, que piensen que no están solas. Eso yo creo que es la idea básica, no están solas y que se pueden apoyar en mucha gente y estamos para ayudar. Recogiendo el testigo de las palabras que decía el alcalde, ahora estamos con Isidora Moreta, ella es la concejala de servicios sociales del consistorio de aquí de Fontiveros. Y sí, muy buenos días. Bueno, son muchas las mujeres que viven a diario aquí en Fontiveros. ¿Qué le ha parecido a usted como mujer, y la voy a poner un poco como representante de todas ellas, la celebración de estas dos jornadas? Pues estas dos jornadas creo que serán muy interesantes. Hoy, por lo menos, en esta primera charla que nos ha dado la Guardia Civil Esmeralda, pues me ha parecido que todas tenemos que implicarnos en eso, en la violencia de género, pero sobre todo desde pequeñitas. El objetivo común y la base común de todo el mundo es fomentar y apostar por una educación igualitaria. Y yo sé y sí que aquí en Fontiveros también lo hacéis en vuestras calles, en vuestros establecimientos, apostando desde niños hasta mayores en la educación igualitaria. Eso es lo que siempre intentamos desde el ayuntamiento. Pues solemos hacer bastantes cosas para fomentar la igualdad de que los niños, cuando los vemos mismamente en el parque o en el colegio, que los niños jueguen como las niñas a lo mismo. Y vamos, eso es lo que siempre queremos fomentar, la igualdad entre niños y niñas, para que de mayores sean iguales, iguales para tener un mundo mejor. Se lo preguntaba David, alcalde de Fontiveros, pero también se lo voy a preguntar a usted, ¿qué es lo que más le ha gustado de la ponencia de la charla que acabamos de escuchar? ¿Con qué se quedaría usted? ¿Qué es lo que le ha calado? Bueno, me ha calado, sobre todo, que hay muchas instituciones que tenemos en la sociedad para poder apoyarnos, para que esas mujeres que tienen ese problema se apoyen mucho en las instituciones, porque si no solas, quizás no saldrían de ese bucle que tienen en sus casas. Eso es lo que me ha calado. Sobre todo, el apoyo también en la familia, que buscar apoyo en la familia, porque si estamos muy en bucle dentro de nuestra unidad solo, pero la familia yo creo que es lo que más se tienen que apoyar. Seguro que ustedes ya están planeando muchísimas más actividades para seguir acabando con la violencia de género y concienciando. Bueno, exactamente, nosotros, David está muy implicado en ello y nosotras también, pues le decimos muchas veces hay que hacer esto o lo otro, para hacer que la violencia de género pueda, vamos, las estadísticas están así, pues que estén mucho más abajo. O nada. Pues ahora ya lo que nos toca es cambiarnos, ponernos la ropa deportiva y salir a la calle, porque tenemos tres kilómetros por delante. Los derechos de las mujeres deben seguir referidos. defendiéndose colectivamente por mujeres y hombres, porque afectan a unas y nos compete a todos. Es necesario concienciar, sensibilizar y movilizar a la sociedad a favor de una cultura ciudadana más igualitaria en la que la discriminación por razón de género desaparezca. Esta falsa apariencia de vida es la que provoca que muchas personas, especialmente las jóvenes, crean que la igualdad entre hombres y mujeres ya está conseguida. Cuando las mujeres siguen sufriendo violencia machista, estructural y simbólica, que en los casos más graves acaban con sus vidas y con las de sus hijos, para que deje de ser un espejismo y en un ciclo próximo la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Lograrlo extraer nuestras manos. Es una cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de la justicia social. ¡Gracias! 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 Pues después de estos kilómetritos que hemos hecho, vamos a sentarnos a descansar un poco, porque el cuerpo también nos pide descansar, pero ¿cómo nos lo hemos pasado en esta mañana? Muy bien, muy bien, muy bien, pero ya veníamos con mucha marcha hecha antes. Hemos salido a las ocho y media de la mañana y nos hemos hecho ocho kilómetros. De mentira nada. Bueno, vemos que se ha volcado todo el municipio. Sí, la verdad es que es muy bien. Y además es que se agradecen estas jornadas y que la gente participe. Da igual, ya que llegues la primera, que llegues la última. El caso es participar. Porque no debemos olvidarnos que estas jornadas tienen ese fin último, que es la concienciación sobre la violencia de género, pero ¿por qué hemos decidido apuntarnos esta mañana a ponernos la camiseta rosa? Para dar más visibilidad a toda esta historia que al que le toca es penoso. Y a concienciar a la gente que tenemos que colaborar, que tenemos que denunciar si sabemos de algún caso y, bueno, pues todo eso. Oye, usted cuando se ha puesto la camiseta y estaba haciendo estos kilómetros y ha mirado a su alrededor y ha visto a todas las mujeres y a todos los hombres de Fontiveros, todos vestidos iguales, ¿qué ha sentido? Permíteme que se lo pregunte. Pues mucha unión, unión, unión y juntarnos todos para que esto no se pueda producir, para dar visibilidad y que no se produzca, vamos, ni una. ¿Qué le ha parecido que el ayuntamiento haya organizado estas jornadas? Pues muy bien, muy bien. Me han gustado mucho y muy bien. ¿En qué ha participado usted, señora? Cuénteme. Ayer fui a lo de la charla y hoy no he ido a la marcha, pero me ha gustado mucho, también lo he estado viendo. Pero hoy está aquí con todas las mujeres de Fontiveros, porque aquí otra cosa no, pero unidad, unión y orgullo, vamos, que lo tienen por bandera. Pues sí, muy bien, muy bien. Vale. Y por aquí, más mujeres, bueno, las vemos todas vestidas de deporte. De Santiago, de todos hoy. Y la vemos también que se ha puesto bien guapa esos colores en los ojos, también morados por este día. El día de la mujer. ¿Cómo lo está viviendo usted? Muy bien, muy contenta estoy, muy contenta. ¿Qué tal hoy los kilómetros? Pues muy bien, hemos corrido tres kilómetros. Carol y Marco son los ganadores de esta carrera, porque la gente más joven no ha querido hacerla andando, se ha puesto las pilas, tenemos esa victoria, pero, Marco, muy buenos días. ¿Por qué hemos querido participar en esta marcha? Hombre, porque creo que es una causa importante y que todos deberíamos participar en este tipo de eventos para apoyar la violencia de género, que no haya este tipo de cosas a día de hoy. Vemos que es un día, junto con la jornada de ayer, con esa charla que hubo, donde se ha volcado todo el pueblo de Fontiveros. ¿Qué sientes? Me imagino que un sentimiento de orgullo, pero cuando has visto a todos con este mismo fin, por las calles del pueblo, vestidos iguales, ¿qué has sentido? Pues te sientes orgulloso porque has vivido aquí siempre, ves a los niños, a los mayores, todos salir a la calle, no sé, es un orgullo, la verdad. No debemos olvidar que el 8 de marzo acaba de pasar, que el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, y también marco que es una lucha no solamente femenina, también de todos los hombres, que vemos que tú ya estás muy concienciado, pero ¿cómo animarías a que sean los hombres que todavía no tienen esa visión del feminismo a que empiecen a comprender lo que significa? Yo creo que desde la base, que es algo que nos están enseñando, y que creo que cada vez la gente está más concienciada, incluso nuestros mayores, que los jóvenes se lo transmitimos. Muchísimas gracias. Y por aquí tenemos a la campeona femenina, muy buenos días. Buenos días. Lo primero de todo, ¿cómo estás cansada? No, la verdad que no, es que suelo correr, suelo participar de varias carreras, entonces esto sí que ha sido un poco duro para mí, porque yo suelo hacer carreras más largas, pero nada, dije a participar y ya está. ¿Y hoy cómo te lo estás pasando? Súper bien, la verdad. Y bueno, con lo de la campaña, porque en verdad ninguna mujer merece ser víctima ni de violencia, ni de violencia psicológica, ni física, de ningún tipo. Hoy cuando te has puesto la camiseta y estabas acompañada de tanta gente, ¿cómo te has sentido como mujer? Bueno, identificada primero con todas aquellas que sufren de violencia de algún tipo y que no deberían permitirlo. Bueno, como te digo, ninguna mujer merece que nadie la maltrate. Porque la unión hace la fuerza es muy importante en la colaboración de todas las instituciones para conseguir acabar con la violencia de género. Félix, muy buenos días, diputado provincial. Hoy un día de celebración que vemos aquí, todos los vecinos de Fontiveros se lo están pasando muy bien, pero sin olvidarnos cuál es el telón de fondo y el motivo por el que se están desarrollando estas formadas. Claro. Hola, buenos días. Pues lo que dices tú es súper importante que las instituciones estén unidas. Aquí, como hemos visto hoy, es una subvención estatal, pero bueno, el Ayuntamiento de Fontiveros, con su alcalde a la cabeza, pues ha hecho una jornada muy interesante y a respetar, a cuidarlas y a apoyar estos actos que al final, pues vienen bien. Félix, usted también se ha puesto la camiseta, la podemos ver por ti, por mí y por todas. ¿Qué tal la celebración de esta marcha? ¿Han costado hace los kilómetros o no? No, no, no. No, la verdad que no. Han sido tres kilómetros. Nosotros, bueno, los que ya tenemos un poco más de edad, los hemos hecho andando, pero muy bien. Y hablando con gente conocida y, bueno, es una jornada entrañable y en un pueblo como Fontiveros que es súper acogedor. ¿Qué le parece también el que se desarrolle en este tipo de jornadas, sobre todo? Porque esta lucha está muy concienciada, muy calada en la gente más joven, pero también recordar que es una lucha de todos, de hombres y mujeres, también es importante también que se desarrolle, verdad, para todos los públicos. Claro, claro. Sí, sí, ¿no? Y si podéis daros cuenta que hay mucha participación de niños y al final hay que inculcar estos valores y que los vean y se normalice desde pequeños, ¿no? Y no tengamos que, desgraciadamente, lamentar tantas muertes que hay durante todo el año. Y para recargar las pilas después de esta marcha de estos kilómetros que hemos hecho, toca alimentarse bien con una rica paella. Esto ya parece que empieza a oler muy bien, pero ¿cómo le estamos haciendo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues como son muy grandes y para mucha gente, con mucho cuidado, pero con mucho cariño. Y nada, pues como siempre, intentando que cada una sea mejor que la anterior. ¿Tenemos tres paellas o las tres iguales o cada una de un tipo? No, son iguales. En este caso son las tres mixtas y de las mismas raciones. Aquí tenemos en cada una, saldrán como unas 100 reales, como unas 162 raciones. ¿De cada una de ellas? Sí, sí. Si pesáramos los gramos por ración, saldrían 162, pero bueno, que pueden salir porque echar más o echar menos, pueden salir 150 o 152 y en otras salir 170. Vamos, que hoy vamos a dar aquí para comer, para un regimiento. ¿Cómo los estamos haciendo, Martín? El sofrito, hacemos el sofrito con la carne, en este caso empleamos muslos de pollo, nada más, no echamos carcasas ni pechugas ni nada, concretamente muslos de pollo. Y también utilizamos después unas verduras para hacer que salga buen caldo, buen sabor al arroz. Y bueno, calamar, gambón y mejillón gallego. Es momento de descansar, pero también hacer balance de lo que han sido estas dos jornadas, dos intensas jornadas repletas de actos, con ese mismo fin, con esa concienciación contra la lucha de la violencia de género y poniendo de manifiesto la igualdad entre hombres y mujeres. Alcalde, yo creo que nos quedamos con muy buen sabor de boca de todo lo que ha sido este fin de semana. La verdad es que desde el Ayuntamiento de Fontiveros estamos muy contentos con las jornadas, cómo se han desarrollado, el ambiente que hemos tenido. Una auténtica marcha rosa, la que hemos visto todos vestidos iguales, con ese lema en las camisetas. Y lo que comentaba Alcalde, tanto hombres como mujeres, es un pueblo que está completamente volcado. La verdad es que sí. Siempre que hacemos cualquier tipo de actividad, no lo hacemos para hombres o para mujeres o para niños o para mayores. La idea es que somos un pueblo muy pequeño y lo que queremos es estar lo más unidos posible. Entonces, siempre que hacemos algo es para niños, es para jóvenes, es para hombres, para mujeres, para mayores. La verdad es que intentamos eso. Intentamos que después de tanto tiempo de pandemia, de estar separados y de no poder estar unos juntos a otros, pues que podamos estar otra vez todos unidos, que socialicemos y que volvamos a ser un pueblo unido y fuerte, que es lo importante. Lo que imaginaba usted los niños es que durante la marcha hemos llegado a ver hasta padres con carritos. Es decir, ya desde muy pequeños vamos a comenzar en esta educación y en la concienciación de la igualdad. La verdad es que sí, es lo que te comentaba ayer. Yo creo que desde los hogares, desde nuestras casas, desde donde tenemos que empezar a educar. A educar en igualdad, a educar en el respeto y que la familia sea un pilar básico. El Día de la Mujer no solo es un día, son 365 días y así lo haremos. Y ahora, para broche de cierre de esta jornada, una paellada. Ahora sí, ahora tenemos una paella para llevar, para que cada uno ahora con su familia se la lleve para su casa. Tenemos la suerte de que tenemos a Paellas de Castilla, de aquí de Jontiveros. Hace unas paellas, una comida espectacular y estamos muy orgullosos de tener vecinos que hagan estas cosas y muy, muy contentos. Alcalde, pues muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a seguir disfrutando con todos los vecinos de Fontiveros, pero sin olvidarnos lo importante que es apostar por esa igualdad real entre hombres y mujeres. Porque en Fontiveros ya lo tienen claro, pero no debemos abandonar esta lucha. Gracias. Gracias.